Bueno, buen entreno, un poco corto Pero es que tenemos cita ahora en Royal Enfield España Que hay una charla sobre India en moto Así que nada, vamos a ver que tal Oye Siri, llévame a la calle Agustín de Fox A29 Agustín de Fox A29 Bueno chicos, pues estamos en Royal Enfield Madrid Ya hemos terminado la charla Y la verdad es que ha sido espectacular Es de una compañía que se llama India en moto Os dejo el enlace abajo en la descripción Y bueno, pues hacen viajes organizados en Royal Enfield A través de la India Es un tío que lleva viviendo en la India muchísimos años Que conoce los mejores caminos para viajar en moto Así que nada Os dejo, ya os digo, os dejo toda la información abajo Para que quiera visitarlo Y unas imágenes de la tienda que es espectacular En Agustín de Fox A Justo a la de la de Harley Davidson Tenéis la de Royal Enfield Una pasada, una pasada Así que nada Espero que dentro de poco En el vlog en vez de aparecer La scooter Y cuando tenga mi carnet A2 Aparezca una Royal Enfield ¡Suscríbete! 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 Gracias.